A continuación en Informe Capital encaramos la entrevista de la jornada que es con Daniel Olesker, senador del Frente Amplio, más precisamente del Partido Socialista. Buenas noches Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Con ganas para arrancar de aproximarnos a la propuesta que si no me equivoco, por estas horas será presentada en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, por parte del Frente Amplio, tendiente a reforzar algunos rubros presupuestales a través de la redistribución de recursos. Sintéticamente, ¿a qué rubros apunta el Frente Amplio y de dónde se obtendrían esos recursos? Bueno, esto mantiene la misma lógica que se hizo en Diputados. En el caso de Diputados, el laudelar se tuvo éxito, pero no más. Básicamente, el origen de los recursos proviene. La parte más importante del rubro imprevistos, el rubro imprevistos es algo así como el 6,5%. Nosotros proponemos bajarlo a 5, imprevistos, refuerzos, digamos todo. 6,5% del presupuesto total. Del presupuesto general. Entonces, nosotros decimos bajar eso y una diferencia de eso, pasarla a la general. Eso es lo más grande. Después hay unos cargos de confianza que nosotros proponemos que no se tomen en cuenta, en el MEF sobre todo, y unas compensaciones en el Ministerio de Desarrollo Social. Después están, también proponemos, digamos, que no se hagan los, no se aumente el número de generales y coroneles en el ejército, como, bueno, en general en las Fuerzas Armadas. Y después también proponemos algunos otros, otros ítems de menor cuantía. Todo eso suma más o menos un 0,1% del PBI. O sea, son unos 60, el PBI son 60 mil millones de dólares, unos 60 millones de dólares en el quinto año. Arrancamos con 35 y va subiendo hasta llegar a 60. ¿Y el total en el quinquenio cuánto sería? Y bueno, arranca con 35, termina con 60, andará en el orden de los 200 millones, digamos, ¿no? Porque hay que sumar, digamos, porque los años en el medio es un poquito más que 35 y medio. ¿Cuál es el destino de esos recursos? Ahí, básicamente, los destinos más importantes son ANEP, UDELAR, ACE. Esos son los tres destinos más importantes. UDELAR ya tuvo una partida importante en el, importante, una partida adicional en Diputados. Acá, básicamente, lo proponemos para becas y para el fortalecimiento del Hospital de Clínica. ¿Tiene que ver con la Universidad de la República, de algún modo? Claro, la Universidad, becas y Hospital de Clínica. En el caso de ANEP, para distintos programas que ANEP proponía financiar, porque recordemos que ANEP tenía su propio presupuesto enviado al Parlamento, que era bastante superior al aprobado por el Poder Ejecutivo. Y en el caso de ACE, es muy sencilla la cuenta. ACE tiene un presupuesto que se reduce en 2.000 millones de pesos en el 21 respecto al 19. Y ya tiene, ya hoy, tiene 85.000 usuarios más que lo que tenía en diciembre. Fruto, digamos, de que mucha gente perdió el trabajo, perdió el vínculo con el FONASA, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que el per cápita de ACE, si el numerador, que es el presupuesto, baja, y el denominador, que es las personas atendidas, sube, el cociente, se tumba, digamos, ¿no? Pierde 300 pesos por usuario y por mes del 19 al 21. Bueno, ahí hay 500 millones que se destinan a ACE. Obviamente, está lejos de compensar esa diferencia, pero es lo que se puede racinar. Después hay una partida... 500 millones de pesos. De pesos, de pesos. Dos pesos, sí, sí. Después hay una partida que es... La parte que se quita a los oficiales generales se destina a un aumento adicional a la tropa. La tropa, ustedes saben, que tuvo un aumento en diputados, que se va a validar en Senado, que es muy pequeña, ni siquiera compensa, porque recordemos que el salario real de todos los públicos, esto es una cosa importante, va a caer un 5% en enero. Esta partida va a hacer que los salarios de la tropa caigan un poquito menos, algunos tres, otros dos, pero no va a compensar la caída que tiene. Pero tiene un aumento, nosotros proponemos que se incremente ese aumento. Y después hay una serie de pequeñas organizaciones, por ejemplo, el Instituto Cuesta Duarte, que tenía un subsidio y se le sacaba. Están los organismos paraestatales de investigación, como el Clemente Estable, que también tenía un golpe grande. Y se le compensa. Es decir, es básicamente una redistribución desde esto que yo comentaba hacia salud, educación y ciencia y tecnología, por decirlo. Usted ya nos explicó de dónde se obtendrían los recursos para atender esos rubros que entiende el Frente Amplio deben ser reforzados en términos presupuestales. Si bien no es el único origen, el más importante tiene que ver con este fondo de imprevistos. Hoy el senador del Partido Nacional del Errerismo, más precisamente, Gustavo Penadez, dijo que en realidad, textuales palabras, ese fondo no existe, que no tiene fondos para poder ser destinados a la redistribución, para uso del gasto corriente, sino que es dinero que libera rentas generales. Pero, para decirlo pronto y mal y que se entienda, que no hay una caja donde ese dinero ya esté. Bueno, pero esa caja se usa. Básicamente se usa para refuerzos. Yo fui ministro y en algún momento, por ejemplo, en el área de medicamentos, hace tuvo dificultades, porque hubo un plus, fue un invierno en el que yo fui ministro, bastante complicado. Y bueno, entonces, rentas generales le dio un refuerzo. Existe una previsión de refuerzos. Nosotros decimos que esa previsión de refuerzos sea menos y una parte se transforme ya en gasto. O sea, que no se transforme cuando llegue el refuerzo, sino que se transforme ya en gasto. Dicho de otra manera, para decirlo en el mismo lenguaje sencillo que lo dice él, que los refuerzos adelanten para poder cubrir estas partidas. O sea, la plata existe. Y una de las lecturas no podría ser como se está en un contexto de crisis, en realidad, por la pandemia y todo lo que ha generado. ¿Conviene esperar para usar esos recursos? No, no necesariamente, porque es una plata, es bastante grande el monto de refuerzos, es bastante grande. Y bueno, y además, el gobierno ha dicho, porque esto lo ha dicho, que si en el 21 la situación de la pandemia sigue, los recursos adicionales que se dieron en el 20, que como hemos denunciado bastantes veces, son muy poquititos, ¿no? 400 millones de dólares a septiembre, algo así como el 0,7% del PBI, pero que en el 21, si la situación siguiera, se van a volver a repetir. O sea, el gobierno ya tiene decidido crear un cierto déficit con eso. O sea, que no alteran una cosa con la otra. Lo que pasa, que el punto central, me parece a mí, es que este presupuesto, para el año 21, tiene una reducción muy sustantiva respecto al 19, digamos, ¿no? Es decir, ACE pierde 2.000 millones de pesos, ANEP pierde 1.900 millones de pesos, la UDELAR 800, el INAU 250, me está faltando alguno grande, el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, 2.000 millones. Entonces, el achique presupuestal es muy relevante en el gasto público social, a lo que se suma el achique del salario real, 230 millones de dólares. Es el ahorro por no aplicar... ¿Cómo se fijaban los salarios en el sector público? Por el artículo 4 de la Ley de Presupuestos del 2010, que decía, mire, yo te voy a dar la inflación prevista para este año y al final del año la diferencia con la inflación prevista. O sea, que todos los primeros de enero tú te asegurabas que tenías la inflación completa del año. Una parte por la inflación prevista y otra parte por la diferencia. Ahora, solo se va a dar el correctivo. Y como el ministro Mieres lo dijo en comisión, está en el acta, toda la inflación del 21, toda, porque, ¿qué van a hacer con el 4,5 que van a dar el 1 de enero? Van a corregir la pérdida del 20. Toda la inflación del 21, que el gobierno estima en 6,9, supongamos que sea 6,9, puede ser un poquito más, un poquito menos, todo eso significa para un trabajador pérdida. Un trabajador que gana 50.000 pesos, este primer año ya va a perder 3.500 pesos. Estamos hablando del sector público. Del sector público. Ahora, el ministro Mieres insiste con que al final del quinquenio no va a haber caída. Ahora voy a eso. Voy a eso. Lo discutimos mucho con él. Después de esta pérdida, que es todo el 21, en el 22, en el 23 y en el 24, dice el artículo 4 de la actual ley de presupuesto, que se van a ir dando partidas para llegar en el 24 al valor original. Esto tiene dos problemas que yo quiero comentar. El primero es que no se dice cómo se va a hacer. No es lo mismo. Como decía la pauta de consejo de salarios que presentaron, que iba a ser un tercio el primer año, un tercio el segundo año y el otro tercio el tercer año, ahora podría ser el 5% el primer año, el 5% el segundo y el 90% el tercero. O sea, lo que nosotros llamamos los triangulitos, o sea, lo que se va perdiendo todos los días porque tú cada vez tenés menos poder de compra hasta que volvés a aumentar los salarios, se van a hacer muy grandes. Este es un primer problema. Pero tiene un segundo problema. Es que decidieron innovar. ¿Cómo, para los que estamos hace muchos años en consejos de salarios, cómo se hace un correctivo? Se suman los ajustes de salario que te dieron, se suma la inflación del periodo y te dan la diferencia. No tienes mucha ciencia. O sea que ahora deberían dar 6,9. ¿Y el cambio cuál es? ¿Cuál es el cambio? Que ahora se compara con el índice medio de salarios del gobierno central. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que este aumento de la tropa, vamos a poner un ejemplo real, porque pueden haber otros, pero puede haber, este es un ejemplo real. Supongamos que incide, supongamos no, va a incidir el índice medio de salarios. Entonces, si el aumento de enero es 4,5, el índice medio de salarios no va a decir 104,5. Va a decir, pongámosle, 104,8, 104,9, porque va a haber un pequeño plus, fruto de que un sector del gobierno general que aumentó más. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo compare el final con el principio, no voy a estar restando con 104,5, voy a estar restando con algo más. Entonces, la diferencia va a ser menos. O sea, todo aumento adicional de un sector incide en el índice medio de salarios y reduce la brecha de los que no tuvieron nada, que van a ser la mayoría. Entonces, no va a haber recuperación al 24. Va a quedar cortada por este criterio. Entonces, no solo que es horrible que la recuperación sea cuatrienal y no anual, es un problema para el bolsillo, los trabajadores, muy grande, sino que además no está asegurada por la forma que está redactado el artículo 4, que efectivamente se lo vaya a recuperar. Las propuestas del Frente Amplio con respecto al proyecto de ley de presupuesto no son las únicas. Hay otros partidos que también hacen su juego político y que forman parte de la coalición. Sobre esto que nosotros vamos a proponerle al gobierno que defina qué alícuotas se van a dar en los tres años para llegar al 6,9 y que defina que la pérdida es el 6,9 y no la comparación de incide en el salario. Y que dé un tercio en cada uno. Brevemente, ¿eso cuándo lo van a presentar o de qué manera? Cuando se discuta el artículo 4. Cuando se llegue a ese artículo de los proyectores. Vamos a presentar un sustitutivo, un aditivo, nunca tengo muy claro cuál es cuál. Le decía que otros partidos en la discusión presupuestal, saliendo de la cuestión de salarios y volviendo a la generalidad del proyecto, hacen también sus propuestas o sus lecturas con respecto a rubros que deben ser o que pueden ser reforzados o no. Por ejemplo, Cabildo Abierto plantea, en eso coincide con el Frente Amplio, reforzar las partidas para el INISA, que se encarga de la minoridad infractora. Está en la propuesta. Pero en el caso de Cabildo Abierto en realidad se hace foco en que la manera de obtener los recursos que serían necesarios para eso, entre otras cosas, es utilizar al personal de las Fuerzas Armadas subalterno en la construcción de rutas, lo que originaría, según dice el senador Guido Manini Ríos, ahorro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que permitiría aumentarle el sueldo al personal subalterno de las Fuerzas Armadas, también a la oficialidad, e inclusive reforzar las partidas para el INISA. ¿Qué piensa el Frente Amplio? Es un disparate. ¿Por qué? Porque esto, las rutas, esto va a afectar el empleo, o sea, lo que se gana por un lado se pierde por el otro, o sea, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando va a hacer rutas, cuando va a hacer realidad, contrata gente. Tanta gente como para que se afecte el empleo si esa gente es sustituida por personal que ya tiene trabajo. Tienes que recordar que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el ministerio más favorecido de la Administración Central en el presupuesto. Es el único que no cae en términos relativos respecto al 2021, respecto al 2019. O sea, tiene sí un presupuesto importante. ¿Rearma la vieja dirección de obras? No, no, tiene sí. O sea, y además por criterio general, digamos, ¿no? Hay que pensar en la economía desde una perspectiva de los sectores de actividad, de promover determinados sectores de actividad y no sustituir, nos parece que no es este... Pero además, Cabildo Abierto es parte de la coalición. Nosotros no podemos hacer otra cosa que la que hacemos porque no tenemos iniciativa presupuestaria. Nosotros podemos decir saco de acá y le doy a este, saco de acá, pero Cabildo podría haber perfectamente influido para que hubiera un mensaje complementario el día 20 del presupuesto y que Iniza o lo que se le hubiera ocurrido a Cabildo Abierto tuvieran una mayor dotación presupuestaria. Bueno, según Manini estas gestiones se dan en el marco de la discusión interna de la coalición. Bueno, lo cierto que partió. ¿Está cerrado ya eso? Sí, porque el mensaje complementario se da el 20, ¿no? O sea, tiene 20 días y ya estamos en el día 26 o 27. Sí, sí. Quiero decir además, no sé si tú querías insistir sobre esto, pero que a mí me parece que también el presupuesto tiene otras cosas que son complicadas y me quiero referir a vivienda porque hemos hablado de salud, hemos hablado de educación. El presupuesto de vivienda cae 2.000 millones de pesos. Usted habló recién de las partidas que no recibirá el Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda. De hecho, el plan quinquenal dice, si ustedes lo leen, que el Fondo Nacional de Vivienda debería tener 14.000 millones de pesos y va a tener 8.633. Porque dice que hay otras prioridades. Ahora, ese presupuesto puede estar afectado por el artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7 del presupuesto? Que si no se cumplen las metas fiscales enunciadas de acuerdo a la regla fiscal recientemente aprobada en la LUC, un desastre la regla fiscal de la LUC, pero eso sería otro tema, el Poder Ejecutivo está habilitado a ejecutar menos que lo aprobado por el Parlamento. Es obvio que eso refiere a gastos de funcionamiento e inversiones, o se puede ejecutar menos salarios, digamos, y la ANEP y la UDELAR están excluidas de ese artículo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a ejecutar menos en políticas de vivienda, va a haber menos recursos todavía que los 8.633. Y quiero decir en vivienda otra cosa, que hay una cosa muy sorprendente que la Ministra no supo responder, esperemos que lo responda más adelante, y es que en determinado momento en las planillas el financiamiento directo de soluciones habitacionales nuevas baja y aparece el crédito a través de un fideicomiso. ¿Qué es lo que proponen? Proponen crear un fideicomiso con 70% de rentas generales y captar 30% de privados para aumentar los recursos. Ahora, no se sabe cuánto va a costar esos recursos porque esos recursos requieren rentabilidad, cómo se van a prestar y además el artículo siguiente, esto es muy grave, dice que para ese fideicomiso el subsidio a la persona que obtiene una vivienda por estos créditos no puede superar el 30%. Cuando la ley que aprobamos, la ley de subsidios, dice que el subsidio puede ser hasta el 100%. O sea, reduce ese... Notoriamente. Tenemos que ir ya, Daniel. Mucha gente se va a quedar sin poder acceder a la ley. Una pregunta muy concreta en la medida de lo posible para respuesta breve. Hoy cuando a Penadez le preguntaron por estas iniciativas que tienden a redistribuir partidas que presenta el Frente Amplio, subrayó que todavía no se había presentado en ningún ámbito del Senado para empezar en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda formalmente nada de parte del Frente Amplio. ¿Cuándo se hará oficiar el planteo si es que no se hizo en estas horas que pasaron? No, esto se va a hacer cuando se empiece a discutir el presupuesto. Nosotros ahora tenemos hasta el jueves siguen las comparecencias de ministerios. El viernes empezamos a debatir. Imagino yo, digamos, no lo hemos terminado de afinar, pero imagino que lo vamos a presentar al inicio de la discusión general, digamos. Eso podría ser la semana que viene. Eso podría ser hacia el fin de esta semana o principio de la semana que viene junto con estos aditivos que decía yo que corresponden a distintos artículos. Daniel, gracias por este rato para TV Ciudad. No, a usted, por favor. Gracias.